Tomando el ejemplo de lo que ha logrado Netflix, cambiar la manera de consumir películas o series, ha nacido una empresa mexicana llamada Sportflix, que asegura que va a hacer lo mismo con el contenido deportivo. Su objetivo, es lograr transmitir en vivo hasta el 95% de los eventos deportivos. Si lo consigue, esta plataforma marcará un antes y un después para los aficionados del deporte, pues tendrán en su mano todo el contenido que deseen para verlo con total libertad donde quieran y como quieran. Desde la televisión, tablet o teléfono. Su precio vacilará entre los 20 y 30 dólares mensuales, dependiendo del número de dispositivos en los que se vaya a utilizar. Pero en todos los casos ofrecerá contenido en HD y sin anuncios. Los usuarios podrán empezar a disfrutar de esta plataforma a partir del 30 de agosto y, aunque el lanzamiento se hará en México, tendrá cobertura en casi todo el mundo. Por ahora, ya está confirmado una parte de su contenido que estará disponible desde su lanzamiento. Fútbol Nacional e Internacional Ligas de España, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Argentina y, como no México, y también fútbol americano con la NFL, Béisbol MLB, Baloncesto con Lamba, Hockey sobre hielo, artes marciales mixtas como UFK, además de tenis, golf, boxeo y Fórmula 1. ¿Cómo funcionará? Sportflix no producirá ninguna transmisión, solo difundirá las señales de otros canales de los cuales obtengan los derechos. Por lo que ellos mismos afirman al Diario de México que no serán competencia directa con los canales de televisión. Estamos mal acostumbrados a los monopolios. Queremos que la gente ya no diga no lo vi porque no lo tengo y que tenga acceso a todos los deportes por un precio justo, afirmó el vicepresidente de la empresa, SAID. En un futuro, desean que la plataforma también tenga una biblioteca de contenido deportivo, para revivir esas competiciones que pasaron a la historia.